Este asunto legal de Ricky este próximo 21 de julio, que de hecho les informo a ustedes en exclusiva que Ricky Martin ha solicitado estar presente en esta vista. Fernan Vélez es productor y presentador del programa Lo Sé Todo a través de Guapa Televisión de Puerto Rico. Fue él quien realizó este destape, sacando a la luz documentos con información corroborada que dejan al descubierto esta denuncia contra Ricky Martin. Tribunal de primera instancia, asunto, violencia doméstica, información de la parte peticionaria, relación con la otra parte, una persona con quien ha sostenido una relación consensual, información de la parte peticionada, nombre Enrique Martín Morales. Esta es la denuncia que Denis Sánchez Martín interpuso contra su tío Ricky Martin. Sí, esta noticia es un escándalo mundial. Un saludo a la gente de Perú y de Amor y Fuego. En Puerto Rico esta noticia de Ricky Martin ha sido algo muy escandaloso como para todos sus fanáticos alrededor del mundo entero. Y no es para menos una noticia de un artista tan querido que ha hecho tanto por Puerto Rico, que ha dado tanta gloria y tantas cosas buenas que nos ha dado, que surge esto y esto uno no lo crea, pero es difícil de creer y nos quiera todos asombrados. Hernán cuenta en exclusiva que si bien el cantante no ha declarado para ningún medio, él ha publicado un comunicado en el cual informa que está dispuesto a colaborar con las autoridades y dar a la cara en esta primera instancia. Yo tengo entendido que este asunto legal de Ricky en este próximo 21 de julio, que de hecho les informo a ustedes en exclusiva que Ricky Martin ha solicitado estar presente en esta vista. No tenía que hacerlo, lo podían hacer sus abogados, pero él pidió estar de forma virtual, pero él sí va a estar este 21 de julio porque él tiene todo el interés de que esto se sepa la verdad, la verdad que tiene que contar. Sin un principio, Erick Martín, hermano de Ricky, se atrevió a contar detalles acerca de la salud mental de su sobrino. Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma. Que él tenga problemas mentales, son otros 20 pesos que hemos estado luchando toda la vida por eso, pero que eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero ya yo estoy cansado de estar callado. Y si se destapó la olla de grillo, mucho cuidado con las órdenes de protección. No todo el que usa la orden de protección que está diciendo la verdad. El hermano ha hecho unas expresiones que a todas luces, pues no, en vez de ayudar, han empeorado la situación. Declaraciones que no habrían sido del agrado de Ricky, así que Erick Martín no volvió a abrir la boca. Ya el hombre no ha hecho más ninguna otra expresión, pero sí le estuvo indicando que este muchacho se había dejado de la familia y que tiene su problema de salud mental, etc. Sin embargo, yo tengo en mi poder unos vídeos del hermano de Ricky Martín compartiendo en familia. Pero recordemos que Ricky está casado y esta denuncia de su sobrino señala que fue una relación consensuada de siete meses con su tío famoso. Y que hace apenas dos habrían terminado, es decir, tiempo en el cual Ricky tiene un matrimonio con hijos con Jaff Joseph. ¿Estarán peleados o el pintor sueco lo estará apoyando incondicionalmente? Son puras especulaciones. Yo no he visto ninguna prueba, evidencia sobre eso. A veces siguen. Yo no tengo información de que estén separados o a punto de divorcio o algo así. Elladitos se ven más bonitos, así que habrá que esperar hasta el 21 de julio. Sin embargo, Denis Sánchez Martín no es una Santa Paloma. Fernán Vélez también obtuvo este documento en el cual el joven de 21 años tiene una orden de protección en su contra, por supuesto acosador. Este muchacho tiene actualmente una orden de protección en su contra desde el año pasado y dura dos años. Porque esta muchacha, que nos hemos reservado su nombre, pues ella lo denunció y le pidió al tribunal una orden de protección a ella en contra de él. Porque ella alegaba que él la estaba acechando en el trabajo, supuestamente pues la amenazaba con destruirla. Ordena la parte peticionada, abstenerse, acercarse, molestar, intimidar, amenazar o cualquier otra forma de interferir con la parte peticionaria. Ordena la parte peticionada, abstenerse de visitar y o acercarse a el hogar, el hogar de los familiares, la escuela, etc. Y es que el sobrino de Ricky Martin habría tenido una adolescencia que lo marcó para Maris. En el año 2015, este muchacho, sobrino de Ricky Martin, Denis Sánchez Martin, un documento oficial del Departamento de la Familia en Puerto Rico, donde indica que para ese entonces él era víctima de maltrato por parte de su madre, la hermana de Ricky Martin, Vanessa Martin. Ricky Martin, tenía problemas de conducta y tanto él como su madre también. Ricky confía en la justicia de su país y el presentador y productor boricua, Fernán Vélez, también. Como se dice en el argot del béisbol, Fernán Vélez no cree que esto vaya a pasar la primera base y que este 21 de julio habrá un careo, pero que será el fin de toda esta pesadilla. ¿Será cierto? Tribunal de primera instancia sobre ley de violencia doméstica se le advierte que al ser una parte o su representante legal en el caso sujeto a esta orden, usted puede presentar un proceso de apelación, revisión o de conformidad con el procedimiento y en el término establecido por ley. San Juan, Puerto Rico, 1 de julio del 2022. Pues a creerlo y me atrevo a pronosticar que esto no va a durar mucho y del 21 de julio me parece que esto no va a pasar de ahí. Hay que ver si Ricky toma acción legal por difamación, si es que fuera falso. Lo que está diciendo este joven o si decide entonces dejarlo ahí.